Y ahora, de nuestra última producción musical, éxito en toda América, aquí está, que habíamos cometido ya, muy bien, y con la distancia, para que muera nuestro amor. Caramba. No, 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 esa no, con cumbia más pegada. Ahí va. Esto está sabroso. El muchacho está bebiendo sin parar, día tras día, noche tras noche, en las cantinas, sigue tomando. ¡Hey, DJ! Escucha esta, a ver si es la que te gusta a vos. Bienvenidos una vez más, a la verdadera rumba caliente de Bucaramanga. Y cuando ustedes lo reclaman, aquí está el tema cantinero, el tema chalero. ¡Ven borracho, ven borracho, ven borracho por favor! Porque la diversión recién comienza. Salud, Gonzalo de San Cristal, la campeona de la capital, su señor Javier. ¡Salud! DJ Javier. ¡Adiós! 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 ¡Ey! ¡Ay! ¡Hey! Si no surgiría, todas mis penas se acabarían Por eso yo me emborracho por tu amor, por tu amor Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo, sacando a mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo, sacando a mi vida Imponiendo respeto Y esto es para que aprendan a respetar a tus superiores Lo que tanto te querías, lo que tanto te amaba Solo recuerdo el que era ya Por orgullo y por caprichos, esas tontas vanidades Nuestro amor se derrumbó Y ahora que, y ahora que todo se terminó Si ya no hay, ya no hay remedio a nuestro amor Solo nos queda el adiós Solo nos queda el adiós ¿Quién será mi destino? ¿Cuál será? ¿Quién será de mi vida sin tu amor? Solo sé que por el mundo flotaré Sin tu amor, qué tristeza cae en mí Pero... A este DJ Lo que sona es... Creatividad Es maravilloso Es una linda muchacha Me enamoré de su hermosura Quisiera yo decirle Quisiera yo decirle Que al mirarla me pongo a soñar Como si una linda muchacha Me enamoré de su hermosura Quisiera yo decirle Que al mirarla me pongo a soñar DJ David Cañas ¡Hey! 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 Cuando soy una linda muchacha Me enamoré de su hermosura Quisiera yo decirle Que al mirarla me pongo a soñar Esencia linda Quiero su amor, quiero su amor, quiero ya Esencia linda Quisiera yo decirle Que al invitar Quisiera yo decirle Quiero su amor, quiero su amor, quiero su amor Quiero un día Y somos Los Los Marachosos De José Villanueva Me gusta este tema Está bueno, verdad Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque de mí conmigo llegó un gran dolor Y decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llego dentro el castigo de no serte fiel Para esas palabras que entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño, la olvide en ti No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Tú de las chicas solteras Haciendo palmas Haciendo palmas a las chicas solteras Con las manos arriba Y ya estamos con todo el sur de Chile Y ya estamos con todo el sur de Chile Dura mi corazón Dura mi corazón Dura mi corazón Y lo a sentir todo Para no padecer Para no sufrir Que me voy a hacer dos semanas Y ahora no lloras más, y no querés morar, por una decepción Porque en el alma te pierdo, tú no sumes corazón No conoces sentimientos, no conoces el amor Tanto que me emocionaste, tanto que quisiste querer Yo viví para adorarte, y ahora tú te vas a perder No, no puedo vivir así, sufriendo, llorando con tu amor Y esta es tu vida infeliz, fuiste tú quien percibió amor Y hoy con tu traición, ya aprendí a odiar Gracias a ti Quisiera no sufrir, quisiera no llorar Pero ya, pero ya aprendí a odiar DJ David Cañas, difícil de copiar Y con más fuerza que nunca Dos maravillosos Pobre muchacho, está bebiendo sin parar Día tras día, noche tras noche, en las cantinas Sigue tomando Sigue tomando Vuela un abrigo, que a un amor le jugó mal Y ahora solito Y ahora solito, sigue tomando Quiere olvidarla, pero no puede Tendrán, cantinero, cantinero Tendrán, cantinero, tendrán una cerveza más Y ahora quiero, ahogar mi dolor Tendrán, cantinero, tendrán una cerveza más Estoy tomando Estoy tomando Por su amor Estoy llorando Por su amor Cruz de paz Y mi yo no podrán Igualarnos jamás En Calama Señora Elba Oyejana Los maravillosos De tu fe Vida muerta Ahora tengo que marcharme Porque la vida es así Para poder mantenernos Tengo que contraabajar Lucharé por nuestro amor No dudes de mi querer Y tienes que comprender, por el bien de nuestro amor Avance hermano, avance por el camino positivo Así el éxito total, te lo dicen los maravillosos Tú te quedarás, solo en casa Yo estaré, luz de mi hogar Y por ese amor que sentimos Te prometo y me prometo, nadie nos separará Por amor Aquí está, la expresión de todas las parejas que se aman y se quieren Y al momento de marcharse, se dice No, no, no me detenemos Adiós y hasta pronto